Hola soy Ayapuma, aquí estamos en el puerto de San José, bastante bonito, bastante elegante se podría decir ya que aquí hay olas bonitas, el mar, azul, los barcos, hay muellos como en ese está viejo, hay personas, hay de todo les invito a conocer este lugar para que así pasen unas buenas vacaciones en este diciembre ya que se acerca Navidad, tal vez vamos a hacer un video que nos va a venir en nuestros regalos les invito a conocer, ah miren ahí hay unos pelícanos pescando, entonces aquí vamos a estar para divertirnos ya ya, pum, adiós, suscríbanse, den like